Ahora controlemos la visualización del proyecto. Fíjense que todavía no lo he guardado. Mi archivo sigue sin título porque todavía no lo he guardado. ¿Qué les parece si lo guardamos antes de continuar? Para guardarlo simplemente me voy al botón de la N que está aquí arriba y en la N les va a decir guardar. Cuando ustedes le digan guardar al proyecto simplemente van a poder guardarlo en dos tipos de formatos. Existe el formato NBWF y el formato NBWD. Primero vamos a guardarlo como un formato NBWF y le voy a llamar aquí coordinación 01. Listo. El formato NBWF es el archivo de trabajo. Es decir que mientras nosotros estemos trabajando tenemos que ir generando este elemento. En el momento en que nosotros vamos a generar un entregable vamos a configurar un archivo NBWD. Pero eso lo veremos más adelante. Lo he guardado por si acaso y se cuelga. Entonces ahora vamos a empezar a controlar la visualización del proyecto. Para ello yo necesito al árbol de selección. En el árbol de selección yo tengo aquí los cuatro distintos modelos que todavía están presentes. Lo primero que tienen que recordar es que hay un atajo que es CTRL más H. CTRL más H me va a permitir ocultar o mostrar los elementos que yo tenga seleccionados. Entonces ¿cómo los selecciono? Lo que tengo que hacer es aprender a seleccionar los elementos en el árbol de selección. Por ejemplo, lo primero que es visible aquí es la arquitectura. La arquitectura está todita dentro de este modelo. Si yo la selecciono, se va a poner en azul en el campo de la derecha y le doy CTRL H para ocultarla. Fíjense que cuando le he dado CTRL H el elemento se ha puesto en gris. Nuevamente le doy CTRL H y allí está el elemento nuevamente visible. Lo mismo puedo hacer con las estructuras. La selecciono y le doy CTRL H y me quedo con las instalaciones sanitarias y eléctricas. ¿Qué les parece si empezamos con las instalaciones sanitarias? ¿Listo? Antes de continuar, tienen que recordar que para que la visualización o los colores que nosotros vayamos asignando se puedan ver, es necesario que en puntos de vista nosotros estemos en el modo sombreado. Porque en el modo renderización completa, a veces se van a notar los materiales originales. Así que esto funciona en el modo sombreado, en punto de vista. No se olviden. ¿Listo? Ahora tengo las instalaciones sanitarias. Si yo selecciono un elemento, como por ejemplo este, en el árbol de selección me va a seleccionar la tubería y me va a seleccionar el elemento específico de tubería que yo tengo. Entonces, miren, este es un proyecto sencillo. Tiene una batería de baños, es parte de un colegio, y lo que se van a dar cuenta es que tengo modelo de sanitarias de la parte de desagüe, de la parte de agua fría y de repente hasta de la parte de agua caliente. Pero yo quiero ubicar, o lo que quiero es controlar, un diferente elemento, pero los dos son tuberías. Entonces yo tengo que reconocerlo por algún parámetro. Para ver los parámetros, yo me voy a la pestaña de inicio. Tendiendo seleccionado algún elemento, yo puedo activar el botón propiedades. El botón propiedades me va a mostrar las propiedades del elemento que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, si ahora yo selecciono este, tengo otras propiedades, mucho más pequeñas, mucho más cortas. Pero en este elemento tengo un montón de propiedades. La mayor cantidad de propiedades va a estar aquí en componente. Si ustedes están en la versión en inglés, se va a llamar element. Pero en español lo traduce hacia componente. Ahora en componente, yo tengo bastantes de las propiedades heredadas desde Revit a la hora de generar un modelo sanitario. Pero seguramente yo debo de ubicar alguno que me permita seleccionar los elementos de acuerdo a la subdisciplina. En este caso, puedo seleccionar el tipo de sistema que me va a hablar del desagüe de aguas negras. Por ejemplo, si yo selecciono una tubería de este tipo, el tipo de sistema ha debido de cambiar a agua potable. Entonces, yo puedo utilizar ese parámetro para ubicar todos los elementos que pertenecen al desagüe o todos los elementos que pertenecen al agua fría. Entonces, yo necesito cambiar la visualización, porque por el momento, la visualización es la visualización estándar. Aquí, ustedes van a tener múltiples opciones que yo puedo descargar o puedo desplegar. Y allí están las opciones para ver el elemento o el proyecto por propiedades. En ellas, yo voy a poder ubicar los elementos por el tipo de sistema y en el tipo de sistema, por su nombre. Miren, paleta de propiedades, tipo de sistema, nombre. Y allí, precisamente, aparece el agua potable y el desagüe de aguas negras. ¿Qué les parece si al desagüe al agua potable la selecciono? Fíjense que en el modelo todos los elementos que cumplen esa condición se han seleccionado. Le digo clic derecho, modificar elemento, modificar color y modifico hacia azul. El desagüe de aguas negras, clic derecho, modificar elemento, modificar color y le pongo un verde. Si le doy escape, ahora voy a poder reconocer la red de agua caliente y la red de agua fría, perdón, la red de desagüe y la red de agua fría de mi proyecto. Así de sencillo. Regreso a la visualización estándar y puedo agarrar las sanitarias, ocultarlas y volver a prender las instalaciones eléctricas. Aquí están mis instalaciones eléctricas. Tienen luminarias, cajas, conductos. Si yo selecciono una tubería y veo las propiedades, de repente puede ser que yo encuentre alguna propiedad que me permita seleccionarlas. Pero en este caso no existe. Entonces voy a modificar todo el proyecto. Selecciono todo y le digo modificar elemento, modificar color y lo pongo en amarillo. Listo. Si yo enciendo las instalaciones sanitarias con control H, voy a tener las dos. Ahora voy a encender las estructuras. Si yo enciendo las estructuras, lo que va a pasar es que algunos de mis tubos van a estar dentro de los muros. ¿Cierto? Así que se van a tapar. Lo que yo necesito es que las estructuras mantengan una transparencia. Si le digo clic derecho, modificar elemento, modificar transparencia, le puedo dar una transparencia muy muy alta de casi el 100%. En ese momento, fíjense que mi proyecto de estructuras, o sea, solamente la parte estructural, se va a poner de esta forma. Y así es mucho más fácil revisarlo. Lo mismo hago con la arquitectura. Porque si prendo la arquitectura, voy a tener los acabados que recubren a mi proyecto. Y nuevamente, yo necesito darle una transparencia muy muy alta. Y de esa manera, yo ya tengo un proyecto con esta visualización. ¿Listo? Por favor, realicen estos cambios y vean cómo les funciona. Y si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en los comentarios, consultarnos que vamos a poder por allí comunicarnos. No se olviden que todos los archivos están aquí en la descripción del video y van a tener muchos más videos de Revit, de Navisworld, de herramientas de Ging en este canal. Así que por favor, no olviden suscribirse y también conectarse a nuestra comunidad en Escuela de Constitución Digital.